Gracias Antonio, buenos días a todos. Quiero decir en primer lugar que es un placer y un honor estar aquí con ustedes y referirme también a las palabras de Antonio Gavilanes porque es verdad que no hemos alcanzado una fusión entre los dos cuerpos de diplomáticos y técnicos comerciales. Tampoco sabemos si sería lo mejor el que los dos cuerpos se fusionaran. Lo que es importante es que trabajemos juntos y de eso voy a hablar ahora brevemente a todos ustedes, que trabajemos juntos, que lo hagamos no solo de común acuerdo entre nosotros, sino también con las empresas, con ustedes, con el conjunto de la sociedad y que la proyección de España en el exterior es una tarea de todos, no es solo de los diplomáticos, no es solo de los técnicos comerciales, no es solo de las empresas, es una tarea conjunta. Desde luego nosotros como funcionarios lo vemos como una tarea de servicio. O sea, nosotros estamos aquí, este equipo está aquí para servir, está para colaborar en toda la proyección de nuestra sociedad y de nuestras empresas en el exterior y desde luego estamos aquí para prestar un servicio a España y a todos ustedes. Quiero en primer lugar, presidente, agradecerte la invitación, estar de nuevo en el Club Diálogos para la Democracia. Hace unos momentos comentábamos aquellos años finales de los 70 en que íbamos a conferencias más bien de carácter político, cuando se acercaba la transición, cuando veíamos llegar la transición, que ofrecen más de orientación política, de reflexión sobre lo que va a ser la nueva España a partir de la transición, muchos días organizadas por el Club Diálogos para la Democracia. Y ahora estamos en otro momento y con mucha razón habéis elegido hoy este asunto, este tema, competitividad e internacionalización, un mismo reto para la empresa española. Y con razón porque yo creo que competitividad e internacionalización son dos caras de la misma moneda. No habrá internacionalización si no tenemos empresas competitivas y no habrá competitividad si no proyectamos nuestras empresas al exterior de manera que se enfrenten a mercados donde haya otros actores y donde puedan demostrar sus capacidades y su eficiencia. De manera que es un tema muy bien elegido. Y yo voy a tratar después de la intervención de esta mañana del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, que sé que ha expuesto un poco los planes de su ministerio, del Ministerio de Economía y Competitividad en este gobierno, en esta materia, decir lo que nosotros pensamos que podemos hacer, en qué medida podemos contribuir a la proyección internacional y a la presencia en el exterior de nuestras empresas. El ministerio y el ministro, en primer lugar, mantienen y le habrán oído ustedes al ministro en las últimas semanas que una de nuestras prioridades y una de nuestras líneas de acción va a ser además de las prioridades geográficas de las que hablamos siempre, Europa, a través de Europa, solo a través de Europa vamos a conseguir salir de la crisis, el eje atlántico que es Estados Unidos y Latinoamérica, el eje mediterráneo y la proyección sobre nuevos escenarios como es la región de Asia Pacífico y África, queremos incorporar dos elementos nuevos a nuestra acción exterior. Uno es la diplomacia económica y el segundo es la diplomacia pública. Pensamos que la diplomacia económica va a ser una de las grandes protagonistas de nuestra acción exterior en los últimos años, porque los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas. Por eso el ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quiere tener un papel importante apoyando a nuestras empresas, reforzando la labor que ya se hace a través de la red de oficinas comerciales y del ICEX. Ya lo estamos haciendo desde el ministerio, pero lo queremos hacer ahora de una manera más eficaz, de una manera más sistemática, y lo queremos hacer mejor. Quisiera para empezar hacer una breve referencia a algunos aspectos de la economía internacional actual para mencionar a continuación el tipo de contribución que el Ministerio de Asuntos Exteriores puede y debe hacer al proceso de internacionalización de la empresa española. Quiero evitar la palabra globalización, tan manida, en la que insistimos tanto, y citar tres notas principales que a mi juicio, a nuestro juicio, caracterizan la economía actual. En primer lugar, la diversificación de los procesos productivos, la división del trabajo en el seno de los grupos multinacionales que ahora sitúan a sus empresas prácticamente en cualquier lugar del mundo. Con eso ha surgido una competencia cada vez mayor de los países emergentes que han pasado de producir productos de bajo o relativo valor añadido a ser líderes en industrias de alta tecnología como la informática y las telecomunicaciones. Y su competencia empieza ya a afectar al sector servicios con todo lo que eso supone para los países del llamado primer mundo como es España. En segundo lugar, conocemos un desplazamiento del ahorro que tradicionalmente se dirigía hacia los países desarrollados y que se orienta ahora progresivamente hacia los países emergentes, con lo que es también preciso competir para captar recursos financieros. El mundo emergente presenta cotas de crecimiento muy superiores a las nuestras, a las europeas, y el capital, por su propia naturaleza, fluye hacia lugares donde encuentra mayor rentabilidad. En tercer lugar, nos encontramos ante un escenario en el que la economía financiera desempeña un papel estelar. Grandes sumas de dinero gestionadas por fondos de todo tipo navegan por las autopistas de la información en busca de beneficios derivados de cosas tan simples como es un simple cambio de divisas. La volatilidad es la norma y cualquier percepción de incertidumbre cambia la coyuntura de forma dramática. A estos tres factores se suma, en nuestro caso, un cuarto elemento. En Europa, y muy particularmente en España, se suma ahora la crisis económica. La crisis actual, que empezó siendo una crisis hipotecaria en algunas zonas de los Estados Unidos, se extendió por todo el mundo, precisamente por estar ya en una economía globalizada, provocando una crisis bancaria de dimensiones globales, que a su vez desencadenó la crisis económica y de empleo más grande que el mundo ha conocido desde el crack del 29. Los gobiernos acudieron al rescate y la crisis financiera ha derivado en una crisis económica y de deuda en la que todavía estamos inmersos. Frente a este proceso de globalización y acuciados por una crisis económica de gran calado, el gobierno está decidido a hacer dos cosas. Primero, a restablecer la confianza en nuestro país, con un ambicioso programa de reformas económicas y con una estricta política de contención presupuestaria, cuyo alcance se conocerá dentro de muy pocos días. Pero en segundo lugar, es preciso impulsar el crecimiento, no quedarnos en las reformas económicas y en la contención presupuestaria, sino impulsar el crecimiento y para ello es esencial en un país como España respaldar a nuestras empresas en su proyección exterior. Las administraciones públicas pueden, deben y van a dar un apoyo decidido a la exportación y al proceso de internacionalización de las empresas españolas. Y en esta tarea el Ministerio de Asuntos Exteriores debe jugar un papel fundamental. Nuestro servicio exterior debe convertir el apoyo y ayuda a nuestras empresas en una tarea prioritaria. La diplomacia económica está llamada a ser una de las grandes protagonistas de nuestro tiempo. En el mundo actual, las relaciones internacionales son en gran medida relaciones de carácter económico. Los intereses de España en el exterior son también en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas. En los últimos años, la presencia de las empresas españolas en el mundo ha crecido sin duda espectacularmente. No hay área geográfica ni sector económico en los que no se registre la presencia de empresas españolas con frecuencia en puestos destacados. Yo he tenido el privilegio de vivir en los años 90 la salida al exterior de las grandes empresas españolas en un país como el Perú y ahora recientemente, en los últimos años, en los Emiratos Árabes Unidos, la llegada de nuestras empresas a un nuevo escenario como es el de los países del Golfo. En este sentido, de la proyección exterior de nuestras empresas, creo que hay que diferenciar entre lo que son las grandes empresas y las pequeñas y medianas. En cuanto a las grandes empresas, creo que estamos todos de acuerdo en que han culminado ya su proceso de internacionalización. Hay datos que lo avalan. España es el segundo inversor mundial en Iberoamérica, solo por detrás de Estados Unidos. En los propios Estados Unidos, una economía tan desarrollada como la norteamericana, España está entre los 10 mayores inversores extranjeros. Y es importante el dato de que el 60% del volumen de negocio de las empresas del IBEX se obtiene ya en el exterior. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las pequeñas y medianas empresas. Ellas tienen que abordar su proceso de internacionalización ahora. La debilidad de demanda interna y el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en importante medida en la construcción, convierten al sector exterior en el componente del PIB que debe actuar como motor de crecimiento. Ministerio de Asuntos Exteriores quiere desempeñar un papel importante reforzando la labor que ya se hace desde la red de oficinas comerciales y el IBEX. Como el ministro anunció en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y ha reiterado en varias otras ocasiones, nuestra intención es que donde no haya una oficina comercial de España, nuestra embajada o consulado acentúe su misión específicamente económica. Para ello se va a reforzar la formación de los diplomáticos para que puedan prestar apoyo a las empresas en un plan que se va a hacer público dentro de algunos de los breves días. Lo que ya venían haciendo, este apoyo a las empresas, pero que ahora queremos incrementar y mejorar. Algunos datos significativos. En este momento hay 47 capitales del país en las que tenemos embajada, pero no tenemos oficina comercial. Y hay 54 ciudades más en las que tenemos un consulado de España, pero no hay oficina comercial. Si dotamos a estas embajadas y consulados de un mandato específicamente económico, habremos ampliado nuestra red comercial en más de 100 oficinas de apoyo a nuestros empresarios. Y esto lo podemos hacer con un programa de formación, con una decisión de que nuestras embajadas y consulados, allí donde no haya oficina comercial, se dediquen prioritariamente a apoyar a nuestras empresas y con una decisión de que el conjunto de la acción del ministerio se focalice en esta dirección. Pero al tiempo que fijamos prioridades a nuestras embajadas y consulados, el proyecto del ministro y del ministerio es reflexionar sobre nuestro actual despliegue global, demasiado centrado actualmente en Europa y en América, porque tenemos que mirar más y más de cerca a las nuevas economías emergentes de Asia y Pacífico y también a las nuevas oportunidades que surgen en el continente africano. En cualquier caso, no se trata de duplicar desde las embajadas lo que ya se hace en otras instancias. Se trata de sumar servicios que nuestro despliegue puede proporcionar a través de embajadas y consulados, sin que ello suponga un mayor coste al contribuyente. Estamos convencidos de que a través de más formación, mejor información y de entender el apoyo a nuestras empresas como una prioridad de nuestro trabajo, podemos apoyar decisivamente el trabajo de nuestras empresas en el exterior. Contaremos también, por supuesto, con la colaboración activa de otros ministerios y organismos que tienen un papel fundamental en el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, responsable de sectores tan importantes como los mencionados, el Ministerio de Fomento para todos los proyectos de infraestructuras que se convocan diariamente en los grandes mercados, y también las comunidades autónomas que tienen un papel muy importante en este terreno, y a las que el ministro ha invitado a sumarse a este esfuerzo. Y junto a la diplomacia económica debemos también utilizar nuevos instrumentos de la acción exterior, como es fundamentalmente la diplomacia pública, en esa tarea que nos compete a todos, que es la de trasladar a los distintos escenarios la mejor imagen de España. La imagen de nuestro país es sólida gracias a nuestra larga historia, a nuestra lengua, a nuestros deportistas, a nuestros diseñadores y artistas, a nuestra gastronomía, etc. Pero como ya señalaba, esa imagen también ha sufrido en los últimos años los envites de la crisis y una falta de diseño que le conceda toda su fuerza. Tenemos ya una amplia red de instrumentos de diplomacia pública, que van del Instituto Cervantes a la red de casas con sede en España, a nuestras consejerías culturales, la Fundación Carolina, a la propia Agencia de Cooperación Internacional. Es preciso coordinar a todos los actores que gestionan la imagen de España para ser capaces de influir en la percepción que los ciudadanos de otros países tienen del nuestro. La diplomacia económica y la diplomacia pública convergen en una única piedra angular, que es la marca España, una imagen país que se basa en datos como los siguientes. Entre los países internacionalmente más relevantes, España es, en este momento, el segundo país en turismo, el sexto en ayuda al desarrollo, el séptimo en difusión cultural y en comercio de servicios, el octavo en capacidad de integración de sus inmigrantes, el noveno en investigación científica y en capacidad de despliegue militar, el décimo en deportes, etc. Es decir, España se encuentra en el 5% de los países más relevantes en estos y en otros medidores similares. Debemos ser capaces de trasladar a nuestros interlocutores en todo el mundo esta imagen país, esta marca España, que si la proyectamos en el marco de un gran acuerdo de la administración con el sector empresarial y el conjunto de la sociedad civil, va a contribuir sin duda a una mejor percepción de nuestras empresas y, en definitiva, al proceso de su internacionalización tan imprescindible en estos momentos. En esta tarea les pedimos nosotros como Ministerio y toda la administración su apoyo. Estos son nuestros retos comunes, estas son nuestras ambiciones compartidas y esperamos poder alcanzarlas con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.